Música Abro un cuaderno de viaje Aquellos años de mi juventud Salía en autoestop Mi intención era hacer el camino de Santiago desde Madrid Partía cumpliendo el servicio militar Pasé por Villacastín, Valladolid, Santiago, Mieres Música Música Ya de vuelta de Santiago pasé por Valladolid, León Hasta por Quintanilla de las Viñas Música 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 Música